¿Quién gana, Bra de Dragon Ball Multiverse o Kefla? Es una pregunta interesante, pero va a depender de qué versión utilicemos, si vamos al canon o si hacemos la del anime, y eso es porque hay notables diferencias entre ambas versiones. Primero habría que comparar contra quienes se han enfrentado estas versiones. Kefla del manga empató con un Gohan que ya se podría decir que había recuperado sus instintos de combate y que ya empezó a pelear de una mejor manera. ¿Este Gohan místico, por así decirlo, era igual de fuerte que en su versión de Z? Se supone que sí, hasta un poco más. No tiene mucho sentido porque este había dejado de entender muchísimo tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Es más, vamos a ser buenos y vamos a ayudarle un poco. Que sí, que Gohan místico era más fuerte que en su versión de Z. Ahora, si pasamos a Bra de Multiverse, esta tiene un potencial muy grande, siendo capaz de rivalizar con el mismo Vegito Super Saiyan 2. Obviamente este Vegito no iba tan en serio porque le faltaba su transformación 3, pero estamos hablando de un Vegito que ya ha pasado tiempo de la saga de Majin Buu, ha entrenado y se ha vuelto más poderoso. Este Vegito haría trizas a un Gohan definitivo de Dragon Ball Z. Es más, en ese momento de la historia, dudo mucho que Gohan podría haber derrotado a seres como Super Buu Gohan, por ejemplo. Estaba muy lejos de hacerle frente a una versión, por ejemplo, de un Goku Super Saiyan Dios o algo similar. Aunque le ayudáramos un poco y suponiéramos que es más fuerte, ya sería forzar las cosas demasiado. Es sencillo, Bra le daba pelea a un personaje que un Gohan definitivo de Z no podría ni tocar. Y ni hablar de su versión Majin, que ya desató toda su locura y casi destruye todo. En este momento, Vegito ya tuvo que ponerse serio para detenerlo. Primera conclusión, la Kefra del manga no podría ganarle a Bra de Multiverse, por simple lógica de haberse enfrentado a alguien más poderoso. En realidad, varios, porque no se olviden que en ese momento se enfrentó a muchos otros personajes. Ahora, podríamos dejar el video aquí, fácilmente, pero también me parece que tendríamos que compararla con la versión del anime, ya que esta es mucho más fuerte que su versión del manga. ¿Por qué digo esto? Es que esta fusión se enfrentó y le hizo el pare a un Goku Super Saiyan Dios, ligeramente a un Goku Blue, y tuvo que ser derrotado por el Migate no Gokui, Señal. Obviamente, esto se da porque en el anime inflaron mucho los poderes. En conclusión, si Bra se enfrentara a la versión del manga, Bra gana, pero si se enfrenta a la versión del anime, la del anime gana. Espero que te haya gustado este video, no te olvides, soy Alex el Dragón Z, si ven en Insta para más contenido similar, y en el TikTok rojo también. Cuídate mucho. Chau chau.